Cosechando triunfos, así continúan los niños que hacen parte de la escuela de fútbol River Play. Tuvieron excelentes resultados en departamental de esta disciplina. Gracias a Dios quedamos de tercer puesto, viajamos con nuevos hogadores porque no había presupuesto para llevar más niños. Era fútbol 11, pues perdimos semifinal 2-1. Estamos trabajando para participar en el torneo mundialito que ahora viene en el mes de diciembre. Pues aquí tuvimos la niña Mariana, que fue la valla Bencilla, y el niño Jader Cruz, que fue el goleador del campeonato. Y aunque no viajó el equipo completo, lograron objetivos propuestos. Era un campeonato muy duro, venía equipo de Cúcuta, Cartagena, venía equipo de Santa Marta. En el grupo nosotros éramos favoritos, pero afortunadamente perdimos en semifinal 2-1. Así que trabajar todos los días con disciplina, saber las condiciones de la cancha, de los niños, los padres que los apoyen. Y que esto es un deporte que cada día crece. Quienes integran esta escuela también opinaron sobre la participación en este torneo. En la semifinal la perdimos 2-1, el primer partido quedamos 4-4, el segundo partido lo quedamos 2-2 y el tercer partido quedamos 8-0. No era lo que nosotros esperábamos, pero al menos quedamos de terceros. En diciembre nos vamos para el mundialito con la sub-7. ¿Y qué esperas allá? Quedar de campeones, quedar del primer puesto. El próximo reto para estos deportistas es el nacional que se jugará en el mes de diciembre.